Hablamos de cine, en exclusiva. De grande hasta tu casa, hablamos de series, de las que todo el mundo está hablando. Y mientras nosotros hablamos, tú puedes disfrutar de todo esto en la pantalla de tu hogar. Porque este verano, Golden Premier te está esperando. Pídelo a tu sistema de televisión de parla. Golden Premier.